En primer lugar, les comento que, en mi opinión, la terapéutica dermatológica tiene varias aristas, ¿no? Quizás estamos nosotros atravesando un momento importante de cambio. Primero, en mi opinión, de reconversión tecnológica. Creo que la dermatología se está tecnificando y esta es una instancia que en estos próximos años se va a notar. Y mi impresión es que, desde el punto de vista de la terapéutica con tecnología, prácticamente la totalidad de los dermatólogos deberemos manejar equipos para poder estar acorde a las expectativas terapéuticas de los pacientes. Eso por el lado de la tecnología. Por el lado de la dermatología clínica, obviamente el capítulo de los biológicos es un tema central y creo que de un gran futuro. Pero también hay otras muchas terapéuticas que ya están en el mercado, que nosotros debemos entrenarnos a manejar o por lo menos conocer, porque seguramente formarán parte del bademecum terapéutico del dermatólogo en estos próximos años, si no, por supuesto, lo es ya en este momento. Vamos a hablar de algunos nuevos antibióticos. Linesolida, quinolonas, dalvamancín, tigeciclina. Vamos a hablar de algunas palabras de bexarotene, de la gabapentina y la pregabalina y de las glitazones. Todos ellos con indicaciones en la terapéutica de enfermedades de la especialidad. Si hablamos de nuevos antibióticos, obviamente nosotros debemos recordar que hay una frecuencia en la medicina ambulatoria hospitalaria, sobre todo en la especialidad de dermatología, de infecciones cutáneas muy alta. Y esta bacteriología está dominada por gérmenes como el estafilococo o el estreptococo, básicamente. En los últimos años hay un aumento muy marcado de infecciones severas de piel. Pero sobre todo de infecciones severas de piel con características especiales, con meticilina resistencia y vancomicina resistencia. Más allá de que aún no son, obviamente, las infecciones de mayor frecuencia. Pero esto es muy importante porque la última barrera de defensa de un organismo, digamos, para infecciones de estreptococo y estafilococo resistentes es la vancomicina. Y si la vancomicina está generando ya, o los estafilococos y estreptos están generando ya cepas resistentes a estos antibióticos, obviamente debemos estar, estamos en problemas y debemos estar pensando en la utilización de alternativas terapéuticas. Antibióticos nuevos como las fluoquinolonas. Las quinolonas las usamos con alguna frecuencia, sobre todo la ciprofloxacina, por ejemplo. Hay nuevos antibióticos de este grupo, el moxifloxacin y el gatifloxacin, que se han demostrado que son muy activos contra las tefilococo aureus. El tequín y el avelox son los nombres comerciales de estos productos. También la fluoquinolona encuentra alternativas, digamos, de indicación especiales. Por ejemplo, las leishmaniasis. Hay estudios importantes, en este caso es de la leishmaniasis panamensis, pero sí decir que tal vez las fluoquinolonas serían, por su acción contra gérmenes, digamos, intracelulares, un tratamiento nobel y digno de ser experimentado en este tipo de enfermedad. El nesolido es un antibiótico que está ya hace algunos años en el mercado, pero, digamos, recién últimamente, tal vez por su costo, se está poniendo en uso, específicamente en neumonías nosocomiales, con variedades de agentes gran positivos, pero, por supuesto, en estafilococo, meticilino resistente y vancomicilino resistente. El Cibox es el nombre comercial. Es una farmacocinética muy buena, puesto que se absorbe la totalidad del producto que se ingiere y la dosis es de 400 a 600 dos veces por día. Hay otro grupo de antibióticos que está integrado por el Talba Banzini y la Tigheciclina, que son antibióticos que tienen patrones comunes y sumamente interesantes para poder ser utilizados. La larga vida media, la menor frecuencia de aplicación, una rápida capacidad bactericida y, por supuesto, dado las características de novedad terapéutica, reservados para casos, obviamente, de alta complejidad. El Dalba Banzini es un antibiótico muy, muy interesante. Es un antibiótico de una vida media tan larga que se administra una vez por semana solamente con un efecto de terapéutico sostenido durante toda la semana, viendo venosa. Tiene una actividad in vitro muy importante contra los gran positivos, pero no tiene acción sobre los gérmenes gran negativos. Y la Tigheciclina es un antibiótico nuevo que viene a traer de recapturar un poco todo ese espectro de tetraciclinas, ¿no es cierto?, que se perdió. Y en ese sentido tiene una actividad contra bacterias aeróbicas, facultativas, anaeróbicas, gran positivo o negativo, incluye las resistencias a la meticilina y la vancomicina. Es un antibiótico de una enorme versatilidad, es muy promisorio, es por el momento de aplicación parenteral y se ha utilizado en distintos ensayos clínicos como monoterapia con un éxito razonable y, por supuesto, sin la generación, por lo menos al momento, de resistencias.